La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Comémonos hoy el 308 aniversario de la llegada de nuestra patrona a la ciudad de San Roque El Señor Dios te ha bendecido Virgen María Madre del Señor Más que todas las mujeres de la tierra Ha glorificado tu nombre de tal modo que tu alabanza está siempre en la boca de todos Hoy en la Eucaristía Jesús se presenta señalado por Juan el Bautista Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cristo carga sobre sus espaldas nuestras limitaciones y nuestros pecados Para ello tenemos que tener un corazón bien dispuesto Pidamos perdón por los pecados e invoquemos la misericordia de Dios en un momento de silencio Yo confieso Pidamos perdón por los pecados e invoquemos la misericordia de Dios en un momento de silencio Amén Haz que abandoné la fuerza que hasta ahora he llevado Haz que rechase el vestido que te hace hasta aquí Haz que me quede del nubo ante tu presencia Haz que abandoné mi vieja razón de vivir Maranatha del Señor Jesús Maranatha del Señor Jesús Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Amén Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Dios Padre a todos Señor Hijo y Jesús Señor Dios, Gloria a Dios en el cielo Amén Tú que quita ese pecado del mundo Amén Tú que quita ese pecado del mundo Amén. Oremos. Concédenos, Señor, por intercesión de la Virgen María, cuya gloriosa memoria hoy celebramos. Hacernos dignos de participar, como ella, de la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Me dijo el Señor, tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios, y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer la tribu de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance el confín de la tierra. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocausto ni sacrificios piatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Segunda lectura. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y sostenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados por Jesucristo, llamado Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros, a vosotros, gracias y paz, de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Gracias. Aleluya, cantara, quien perdió la esperanza y la tierra sombrera. Aleluya. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A cuantos lo recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios. Aleluya, cantara, quien perdió la esperanza y la tierra sombrera. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Señor, bendito. Dentro del santo evangelio, según San Juan. Gloria al Señor. Amén. 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 María, Señora nuestra, tú eres la causa de nuestra alegría. Tú, María, has vivido como nadie la presencia de Dios en tu vida. María, muéstranos a nosotros a encontrarnos cada día con tu Hijo. Enséñanos a acercarnos a la verdad, a la vida, a la santidad, al amor y a la misericordia. Enséñanos, María, a contemplar siempre la vida como un don de Dios. Enséñanos a ser como tú, María, siempre agradecida, siempre alegre, siempre llena de gracia. Ayúdanos, Señor, a ser un instrumento útil en las manos del Padre y que a través de nuestro sean muchos los que escuchen de nuestra boca melodías llenas de alegría. Te presentamos hoy, María, a los que sufren soledad, a los que están tristes, a los que están alejados de la Iglesia, a los que blasfeman, a los pecadores, a los desesperados, a los perseguidos, a los desahuciados, a los enfermos, a los afligidos. Para que les entregues un poco de tu alegría. María, queremos ser apóstoles tuyos, queremos ser apóstoles de la alegría. Juan es el presentador oficial de Jesús. Lo hace a través de dos afirmaciones. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es el Hijo de Dios que posee la plenitud del Espíritu. La primera afirmación, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, evoca dos imágenes bíblicas muy expresivas. Por un lado, evoca la imagen del siervo sufriente, el Cordero llevado al matadero, que asume los pecados de su pueblo y realiza la expiación. La primera afirmación del profeta Isaías, son los cánticos del siervo de Yahvé. Por otro lado, evoca la imagen del Cordero Pascual, símbolo de la acción liberadora de Dios en favor de Israel a sacarlo de Egipto. La segunda afirmación, el Hijo de Dios que posee la plenitud del Espíritu Santo y que bautiza en el Espíritu, completa la anterior. Decir que Jesús es el Hijo de Dios, es decir que Él es el Dios que se hace carne, el Dios que se hace uno de nosotros, que viene al encuentro de los hombres, que planta su tienda en medio de nosotros, para ofrecernos la plenitud de la vida divina. Su misión consiste en eliminar el pecado del mundo, que nos convierte en esclavos y que nos impide abrir el corazón a Dios. Si Juan fue el presentador oficial de Jesús, María es la puerta del cielo. Virgen María, en verdad tú eres la puerta escogida por Dios para que su Hijo viniera al mundo. Gestado en tus entrañas como verdadero hombre, Dios ha querido que tú fueras la mediación necesaria para que el Verbo tomara carne. Tú, por dar la luz a tu Hijo, eres la puerta del cielo, de la casa de Dios. El testimonio que Juan da sobre Jesús parte de la experiencia. Juan ha visto descender sobre el Espíritu Santo y ha escuchado la voz del Padre declarándolo, Hijo amado. Ahora da testimonio con seguridad de que Jesús es el Hijo de Dios y el Cordero que quita el pecado del mundo. Sólo esta experiencia de la vida de fe hará creíble nuestras palabras sobre las verdades de la misma. Sólo el encuentro personal con Jesús hará creíble nuestra fe entre los demás. Si Jesús quita el pecado del mundo, sólo es capaz de derivar todos los muros que nos reparan unos de otros. Sólo Él puede reunirnos a todos nosotros, sus hermanos divididos. La declaración de Juan invita a los hombres de todas las épocas a volverse a Jesús, a convertirse a Él y a acoger la propuesta liberadora que en nombre de Dios Él realiza. Sólo a partir del encuentro con Jesús será posible alcanzar la vida plena, la meta final del hombre nuevo. Pero tenemos a María como refugio de los pecadores. Y aunque ya sabemos que el verdadero mediador entre Dios es Jesucristo, en María refugio de los pecadores, tenemos por el regalo que nos hizo Cristo de entregárnoslas como Madre. La Virgen es, sin duda, amparo y refugio de los pecadores, a los que nos dirigimos para que nos proteja, para que nos salve de las tentaciones, para que nos asista en los momentos de debilidad, para que interceda ante el Padre, para que atienda nuestras súplicas, para que nos ayude a ser fieles siempre al Señor. A través de ella, regresar a Cristo es siempre más sencillo y más rápido. Reina y Madre de San Roque, tenemos mil dificultades, ayúdanos. De los enemigos del alma, sálvanos. En nuestros errores, iluminanos. En nuestras dudas y penas, confórtanos. En nuestras enfermedades, fortalécenos. Cuando nos desprecien, anímanos. En las tentaciones, defiéndenos. En horas difíciles, consuélanos. De nuestros pecados, perdónanos. Con tu corazón maternal, ámanos. Con tu invenso poder, protégenos en tus brazos de madre. María es causa de nuestra alegría, porque de ella nació nuestro Salvador Jesucristo, que es a la vez pastor y cordero. Su amor incondicional ha llevado a Jesús a entregarse la vida por amor. Guiados por María, no equivocaremos el camino y superaremos todas las dificultades que encontraremos. Oh, Santa María, la coronada Madre y abogada nuestra, ruega ahora desde la lejanía por San Roque. Alabado sea Jesucristo. ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Invoquemos ahora a Dios Padre que bendice a su Iglesia con diversidad de ministerios y de carismas. Y sabiendo que contamos con la intercesión de Santa María la Virgen, presentémosle confiadamente nuestras súplicas y plegarias y oremos diciendo escúchanos Padre. Para que el Espíritu Santo fortalezca la fe de los cristianos a fin de que podamos dar testimonio de la salvación que nos viene de Dios, oremos. Para que los pastores de la Iglesia contribuyan a extender el reino de un extremo a otro de la tierra, oremos. Para que los que gobiernan las naciones contribuyan al proyecto de Dios, tienen de justicia, libertad y paz, oremos. Para que todos los bautizados proclamemos que Jesús es el Señor de nuestras vidas, oremos. Escucha, Padre, en tus oraciones y llénanos de los dones de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar. Madre mía del cielo, si en mi alma hay dolor, busco apoyo y tu amor, ya bendito suelo. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Dios te quiso elegir, Dios te quiso elegir, como puente y camino. Dios te quiso elegir, Dios te quiso elegir, como puente y camino. Dios te quiso elegir, como puente y camino. Un brazo divino, hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar. mi pregaria canción, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Señor, bendito sea el Señor de otro universo por esta fama. Frito de la tierra y del trabajo del hombre, que recibe de tu generosidad y te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo por este vivo. Frito de la vida y del trabajo del hombre, que recibe de tu generosidad y te presentamos. Él será para nosotros vida de salvación. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Juvilosos de poder celebrar las festividades de la madre de tu Hijo, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos que por este sagrado intercambio se acreciente en nosotros los frutos de la redención eterna. Juan Jesucristo, nuestro Señor, que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, que hiciste obras grandes en la madre de tu Hijo y por ella no cesas de actualizar la salvación en nosotros. Pues María, por tu providencial designio, ejerce su función maternal en la iglesia y es fiel dispensadora de tu gracia. Por su palabra nos aconsejas. Por su ejemplo nos mueves a seguir a Cristo y por sus ruegos nos perdonas. Por eso, Señor, te damos gracias, cantando con los ángeles. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, Padre creado. Santo, 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 santo es el Señor, bendito es el que viene, en nombre del Señor, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo es en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y con grasa tu puro sin cesarse, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, donde sale el Sol, está el ocaso. Por su Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó a celebrar estos misterios Porque Él mismo, tan sin que iba a ser entregado, tomó pago Dando gracias a este bendito Lo partió en los días sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros De modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dando gracias a este bendito y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de alianza nueva y eterna Que sea derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Pablo, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al Ciel Mientras esperamos su vida gloriosa, te ofrecemos En esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por tu estimulación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que goceamos en tu heredad junto con tus elegidos Con María Virgen Madre de Dios Santa María la Coronada Su esposo San José Los apóstoles y los mártires San Juan María Virgen de San Juan de Ávila y todos los santos Por tu intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de la reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro ispo Rafael Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia En el domingo Dí en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal Río en tona a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispuestos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibo los en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo es Señor nuestro Por que confieres al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre o en el potente En la unidad del Espíritu Santo Tu honor y tu honor Por los siglos Por los siglos El amor de Dios se ha remado en tus corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Señor Reinaos por tu reino Haga sed, voluntad, tierra y tierra Dame sueños de tu alma Perdóname tu espíritu Contraviéndose por perdóname tu espíritu No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de la muerte Libranos de todos los males Señor Y confiemos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que diga a tus apóstoles La paz os dejo y mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforma tu palabra Conceda la paz y la unidad Tú que vivas y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor de siempre con nosotros La paz de la mente de la paz La paz en ti La paz en ti Con nosotros La paz en ti Con nosotros La paz en ti Con nosotros Que con nosotros Siempre Siempre Se da paz Cordero de Dios que quita Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichos de los invitados A la cena del Señor Señor, Dios que quita el pecado del mundo Señor, Dios que quita el pecado del mundo Escúchale, Dios que quita el pecado del mundo Gracias. 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 En tu presencia, oh Jesús, es tan grande el gozo que había en mí. Siento tu mirada de calor. Y no sé yo qué decir, Señor. No tengo más que decir que te amo, no tengo más que decir que te amo. No tengo más que decir que te amo, no tengo más que decir que te amo. No tengo más que decir que te amo, no tengo más que decir que te amo. No tengo más que decir que te amo. No tengo más que decir que te amo. Y a todos vosotros, finidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de Santa María la Coronada, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dese a nosotros que nos acompañe siempre. Buenas tardes. Y por la nave derecha y quedará reservada en la sacristía. Sabemos que desde algunos bancos no se visualiza la puerta de la sacristía. Por lo tanto, una vez que pase la Virgen por el pasillo central, quien quiera acercarse hasta la puerta podrá. Al quedar la Virgen retirada del culto en la sacristía, hoy después de misa no se podrá entrar en la sacristía. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Aplausos 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 Aplausos